¿Qué tal amigos y estudiantes de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante llamado signos de agrupación. Pero antes de empezar este video, quiero mandar saludos a los chicos del primero A, primero B, primero C, primero D, primero E del bacherato VOMIC. Esperando y sea de su agrado, vamos a dar inicio a este gran video. Los signos de agrupación se utilizan para indicar que las cantidades en su interior se deben considerar como una sola. Existen cuatro signos de agrupación y son el paréntesis, el corchete, las llaves y el vínculo o también le llamamos barra. Ahora, vamos a analizar algunos ejemplos donde se utilizan los signos de agrupación. Y empezamos con este. Yo tengo 3X menos llave 2Y menos paréntesis 5X más 3Y, cierro paréntesis, cierro llave. Lo primero que voy a hacer es bajar el 3X. Recordamos que se resuelve de adentro hacia afuera. Lo primero que tengo que eliminar es el paréntesis. Bajo el menos, bajo la llave, bajo el 2Y y empiezo a eliminar el paréntesis utilizando regla de signos para multiplicar. Menos por más me da menos 5X. Menos por más me da menos 3Y. Automáticamente con este paso estoy eliminando el paréntesis. Cierro la llave. Ahora voy a eliminar la llave, bajo el 3X y este menos les va a pegar a todos estos signos. Entonces, menos por más me da menos 2Y. Menos por menos me da más 5X. Y menos por menos me da más 3Y. ¿Qué voy a hacer ahorita? Sumar los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? En este caso se dan cuenta que 3X y 5X tienen la misma parte literal. Entonces, 5 más 3 me da 8X. Y más 3 menos 2Y me da más Y. A 3 le quito 2, me queda 1. Ya no le pongo, solamente pongo el valor de Y. Y con esto está solucionado el primer ejemplo. Analicemos ahora, menos paréntesis 6A menos 3B, paréntesis llave, 5A menos 9B, menos paréntesis 12, menos 9B, cierro paréntesis, cierro llave. Lo primero que voy a hacer es eliminar, en este caso, el paréntesis aplicando regla de signos. Menos por más me da menos 6. Menos por menos me da más 3B. Bajo el menos, bajo la llave, porque primero voy a eliminar lo que está aquí adentro. Bajo el 5A, bajo el 9B, pero este menos va a aplicar a estos dos números y a estos dos signos. Menos por más, menos 12. Menos por menos me da más 9B. Con este paso estoy eliminando el paréntesis, cierro mi llave. Ahora voy a eliminar la llave, bajo el menos 6A, bajo el más 3B y aplico regla de signos. Menos por más me da menos 5A, menos por menos me da 9B. Menos por menos me da más 2C y menos por más me da menos 9B. Por lo tanto, hago suma o resta de términos semejantes. En este caso voy a tener menos 6A, menos 5A, me da menos 11A. Voy a sumar los términos semejantes de la B. Tengo más 9. Menos 9, pues es 0. Solamente me quedaría más 3B. Y el 12 solamente lo bajo, porque no hay nada con que se sume. Ahora, esto sería el resultado de este ejemplo. Analicemos otro ejemplo más. Ahora yo tengo 2A menos llave 7A menos paréntesis 3A menos 7B más paréntesis 10A menos 9B. Bajo el 2A, bajo el menos, bajo la llave, bajo el 7A. Y este menos va a aplicar a estos dos. Menos por más, menos 3A. Menos por menos, más 7B. Más por más, más 10A. Más por menos, menos 9B. Cierro la llave. Ahora este menos aplica a todos estos. Bajo el igual, 2A. Menos por más, menos 7A. Menos por menos, más 3A. Menos por más, menos 7B. Menos por más, menos 10A. Y menos por menos, más 9B. Por lo tanto, sumo los términos semejantes. Tengo menos 7, menos 10, me da menos 17. Más 2, menos 15, menos, más 3, me da menos 12. Menos 12A. Y menos 7 más 9, prevalece el signo del más grande, por eso me va a quedar más 2B. A 9 le quito 7, me queda 2B. Y de esta manera estamos llegando al tercer ejemplo. Vamos con otro ejemplo más. Ahora yo tengo 15 menos 4, llave, 4 menos, corchete, 2X, X menos 6, menos, X cuadrada, más 8X menos 6. Cierro paréntesis, cierro llave, cierro corchete. Como sabemos, primero lo que vamos a eliminar son los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Vamos a de inicio, bajamos el 15X, bajamos el menos 4, bajo la llave, bajo el 4, bajo el corchete, bajo A. En este caso ya empiezo a aplicar. Más por más, más. 2X por X me da 2X cuadrada, más por menos, menos, 2X por 6, 12X. Al igual voy a hacer con este término. Este menos le pega a todos los que están aquí. Menos por más, menos, X cuadrada. Menos por más, menos 8X. Menos por menos, más 6. Automáticamente con este paso elimina el paréntesis, cierro el corchete, cierro la llave. Ahora le toca el turno al corchete y este signo le pega a todos los demás. El 15X se baja, el menos 4 igual, la llave se abre, 4 y este menos, menos, por más, menos. 2X cuadrada. Menos por menos, más 12X. Menos por menos, más X cuadrada. Menos por menos, más 8X. Y menos por más, menos 6. Cierro mi llave y automáticamente está eliminado el corchete. Ahora, puedo hacer operaciones adentro de este también. Bajo el 15X, bajo el menos 4, bajo la llave. Y a 2X cuadrada le quito X cuadrada, me queda menos X cuadrada. 12X más 8X, me queda 20X. Y menos 6, más 4, me queda menos 2. Cierro la llave. También es otra forma de cómo resolverlo. Bajo el igual, 15X. Y todo este menos 4 va a aplicar a este, a este y a este. Menos por menos, más. 4 por X cuadrada, 4X cuadrada. Menos por más, menos. 4 por 20, 80X. Menos por menos, me da más. 4 por 2, 8. Separo los términos semejantes. En este caso voy a agrupar, me queda 4X cuadrada, más 4X cuadrada. Y a 80, le sumo más 15, me queda menos 65X. Más 8, que solamente lo voy a bajar. Y este ejemplo también está resuelto. Vamos con otro ejemplo, pero ahora es de fracciones. Yo tengo 2 tercios de A menos llave, 1 quinto de B, menos paréntesis 2A, menos 3 quintos de B, más 2 tercios de A, cierro llave, menos 1 medio de B. Bajo el 3A, bajo el menos, bajo la llave, bajo el menos 1 quinto de B y aplico regla de signos. Menos por más, menos 2A, menos por menos, más 3 quintos de B. Con este paso estoy eliminando el paréntesis, ese término más 2 tercios lo bajo igual. Cierro la llave y bajo el menos 1 medio de B. Ok, igual, 2 tercios de A, aplico regla de signos, menos por menos, más 1 quinto de B, menos por menos, más 2A, menos 3 quintos de B, y menos por más, menos 2 tercios de A, menos 1 medio de B. Ahora, voy a sumar términos semejantes, los términos semejantes son 2 tercios, menos 2 tercios, pues se eliminan. Entonces, solamente en términos de A me quedaría más 2A. Ahora, tengo 1 quinto de B, menos 3 quintos de B, se dan cuenta tiene el mismo denominador, A3, le quito 1, me queda menos 2 quintos, que sería este caso, y le voy a restar menos 1 medio. Para este, pongo este signo menos acá, 2 por 2, 4, pongo el signo menos acá, 1 por 5, 5, multiplico los de abajo, 5 por 2, 10, menos 4, menos 5, me da menos 9 décimos de B. Y este sería el resultado de este ejemplo. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y haz que los demás lo conozcan. Espero tu like, gracias por todo.